Baby Bus ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! Mimi, despiértate. Vamos a la guardería. ¿Dónde estás? Mimi, ¿dónde estás? ¡Mami! Estoy aquí, mamá. ¿Te despertaste temprano? Sí, porque este es mi primer día de guardería. No puedo esperar para ser nuevos amigos. ¡Dante prisa, mamá! Ok. ¡Hola! 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 al ver a tus amigos y en voz alta. ¡Hola! 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 Hola, 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 hola Al ver a tus amigos di alegre Hola, 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 hola Mimi Mamá Vamos a casa Ok ¿Qué les dices a tus amigos cuando vas a casa? Adiós, 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 adiós Cuando vas a casa di amablemente Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Cuando vas a casa di en voz alta Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Cuando vas a casa di alegremente Adiós, 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 adiós Ya quiero ir a la guardería mañana Muy bien Hola Oh, Vicky, Miu Miu Trajimos unos macarrones y gelatinas Oh, gracias Oh ¡Guau! ¡A los artificiales! ¡Guau! ¡Es muy hermoso! ¡Impresionante! ¡Que niña! Hola a todos, ¿cómo se llaman? Soy una galleta, galleta crujiente Un placer conocerte, es un placer conocerte Dame las manos y seamos buenos amigos Oye hola a todos, ¿cómo se llaman? Soy gelatina, una gelatina suave Un placer conocerte, es un placer conocerte Dame las manos y seamos buenos amigos La 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 la, oh ey oh La 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 la, oh ey oh La 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 la, somos buenos amigos La 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 la, oh Oye hola a todos, ¿cómo se llaman? Soy una dona, una dona redonda Un placer conocerte, es un placer conocerte Dame las manos y seamos buenos amigos Oye hola a todos, ¿cómo se llaman? Somos macarrones coloridos Un placer conocerte, es un placer conocerte Dame las manos y seamos buenos amigos La 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 la, oh ey oh La 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 la, oh ey oh La 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 la, somos buenos amigos La 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 la, tan feliz Alguien viene ¡Vamos a la caja todos! ¡Muy hermoso! ¿Por qué están abiertas las cajas? ¡Shh! Itsy Bitsy Araña sube la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Itsy Bitsy Araña sube otra vez ¡Wow! Itsy Bitsy Araña sube la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Itsy Bitsy Araña sube otra vez Itsy Bitsy Araña sube la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Itsy Bitsy Araña sube otra vez Itsy Bitsy Araña sube la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Itsy Bitsy Araña sube otra vez Itsy Bitsy Araña sube la canaleta ¿Qué es eso? ¡Es un camión de basura! Camión de basura, ya, ya, ya Busco basura, saca, ya, ya Tengo un brazo largo, ya, ya, ya Miren lo que puedo hacer Brazo grande, no, no, no Viene para atraparme El basurero se agita ¡No quiero irme! ¡Vamos al parque! Camión de basura, ya, ya, ya Busco basura, saca, ya, ya Tengo un gran estómago, ya, ya, ya Miren lo que puedo hacer Gran estómago, no, no, no Va a comerme El basurero se agita ¡No quiero irme! Ahora a tirar la basura Camión de basura, ya, ya, ya Busco basura, saca, ya, ya Tengo un espejo, ya, ya, ya Mira lo que puedo hacer Basura sucia, adiós, adiós Basura apestosa, adiós, adiós Hay basura en la calle La, 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 la No, no quiero que me tire Bien, la calle está muy limpia Adiós ¡Guau! Ya terminé ¡Ajá! 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 ¡Guau! Amo a mi familia La, 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 la Amo a mi familia La, la, la Abuelo, déjame ayudarte Ella es mi abuelo, mi querido abuelo Ella es mi abuela, mi querida abuela Te amo abuelo, te amo abuela Somos una familia, familia feliz Amo a mi familia, la, la, la Amo a mi familia, la, la, la Ella es mi papi, mi querido papi Ella es mi mamí, mi querida mamí Te amo papi, te amo mamí Somos una familia, familia feliz Amo a mi familia, la, la, la Amo a mi familia, la, la, la ¡Miren la cámara! ¡Oh! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! A playa hermosa, el sol brillante A jugar, a jugar, ya no puedo esperar Ponte crema solar primero, hagan como yo Ponte crema, ponte crema, ya estamos listos A playa hermosa, el mar azul genial A jugar, a jugar, ya no puedo esperar Tome el flotador, tome el bañador Agarra mi mano, ven conmigo, estarás seguro La playa hermosa, la ola blanca y grande Tengo miedo, tengo miedo No te preocupes bebé, sé que puedes hacerlo Agarra mi mano, ven conmigo, no tengas miedo La playa hermosa, pequeños animales ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos a mirar Paren, paren chicos, aléjense de eso Tengan cuidado, tengan cuidado, podrían lastimarse La playa hermosa, los juguetes coloridos A jugar, a jugar, ya no puedo esperar Hacer un gran castillo y un túnel largo Cada, cada, vamos a acabar Mami, mami Mira, es tu papi Mami, ¿estás refriada? Si te encuentras con tus amigos, podrías contagiarles un resfriado Vayamos a ver al doctor Mami, tengo miedo, no quiero ver al doctor No te preocupes, mami estará junto a ti Ve al doctor cuando estás enferma Ve al doctor, ve al doctor Ve al doctor cuando estás enferma No tengo miedo, soy valiente Con un termómetro El doctor chequea, el doctor chequea El doctor chequea mi temperatura No tengo miedo, soy valiente Con un depresor de lengua La doctora chequea, la doctora chequea La doctora chequea mi garganta No tengo miedo, soy valiente Con un estetoscopio El doctor chequea, el doctor chequea El doctor chequea mi respiración No tengo miedo, soy valiente El doctor dice, es un resfriado común Resfriado común Resfriado común Toma la medicina Toma mucha agua Pronto te mejorarás Ve al doctor cuando estás enferma Ve al doctor, ve al doctor Ve al doctor cuando estás enferma No tengo miedo, soy valiente Con un termómetro El doctor chequea, el doctor chequea El doctor chequea mi temperatura No tengo miedo, soy valiente Con un depresor de lengua La doctora chequea, la doctora chequea La doctora chequea mi garganta No tengo miedo, soy valiente Con un estetoscopio El doctor chequea, el doctor chequea El doctor chequea mi respiración No tengo miedo, soy valiente El doctor dice, es un resfriado común Resfriado común Resfriado común Toma la medicina Toma mucha agua Pronto te mejorarás Voy a hacer algo Nadie me está mirando Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Oh no, no, estoy en problemas Siempre recuerda los modales en público Modales en público Un lugar público es para todos Antes de hacer algo, piénsalo de nuevo Piénsalo de nuevo Debes pensar en los demás también Voy a hacer algo Nadie me está mirando De puntillas De puntillas De puntillas De puntillas Oh no, no, estoy en problemas No, 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 no Piénsalo de nuevo, piénsalo de nuevo, debes pensar en los demás también. ¡No te preocupes, mamá! Oye, conejita, abre la puerta, por favor. Toc, 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 déjame entrar. No, 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 no abriré. No abriré hasta que venga mi mamá. Oye, conejita, abre la puerta, por favor. Toc, 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 déjame entrar. No, 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 no abriré. No abriré hasta que venga mi mamá. Oye, conejita, abre la puerta, por favor. Toc, 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 déjame entrar. No, 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 no abriré. No abriré hasta que venga mi mamá. Mi pequeña conejita, abre la puerta, por favor. Toc, 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 déjame entrar. Sí, 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 ahora mismo. Abriré la puerta, mami, entra ya. ¡Aquí está! ¡Guau! El mejor papá del mundo. El mejor papá del mundo. Me lees historias divertidas. Haces los juegos divertidos conmigo. Te amo mucho, papá. El mejor papá del mundo. El mejor papá del mundo. Eres mi superhéroe. Quiero ser valiente como tú. Te amo mucho, papá. Te amo, cariño. Te amo, cariño. Cuando te necesito, siempre estás a mi lado. Te amo mucho, papá. Te amo mucho, papá. Te amo, te amo mucho. Son lo más precioso para mí. Los amo mucho de verdad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!